Hola amigos de Factor Maya, nos encontramos ahorita en Chichen Itza, aquí en la pirámide de Kukulcán. Vamos a escuchar un poco acerca de lo que es la explicación, diferentes explicaciones, un lugar hermoso realmente y un lugar sagrado. Desde que entramos al lugar sentimos inmediatamente la energía y ahorita vamos a ir al observatorio. Voy a poner para que vean un poco más alrededor. Hace tiempo se podía entrar, ahora ya lo tienen cercado. Todavía me tocó cuando podíamos subir y ver al hogar. Veamos un poco aquí con la explicación, vamos a ver a Jorge que va a explicar. Todos aquí, por favor. Ahora sí ya les puedo dar la bienvenida a la boca del pozo de los brujos del agua. Eso es lo que significa la palabra Chichen Itza. Es una palabra de origen maya. Boca del pozo de los brujos del agua. Chi, boca, chen, pozo, it, brujo o mago. Itza, agua. ¿Qué nos refiere esto? El cenote. ¿Se acuerdan del lugar que visitamos esta mañana? Y el cenote fue una de las razones más importantes por la cual los mayas construyeron Chichen Itza en este lugar. Y no únicamente en Chichen Itza. La mayor parte de las ciudades mayas fueron construidas alrededor de los cenotes. Porque en los cuales, en ellos mismos, ¿qué hacían? Tomaban agua. De ahí se abastecían del agua. Pero hoy también sabemos que de acuerdo con los mismos cenotes, una razón muy importante por la cual abandonaron sus ciudades. Por la cual los mayas colapsaron. Hoy sabemos que en la península de Yucatán contamos con cerca de 6.000 cenotes. De acuerdo con la National Geographic. Y al menos un 98% de ellos están conectados subterráneamente. Por eso tenemos únicamente piedra, caliza y ríos subterráneos. Aquí tenemos el ejemplo perfecto. Y eso lo comentaba en el autobús. Aquí hay la plataforma que está ahí al fondo. La plataforma de Venus. A espaldas de la plataforma de Venus sale un camino recto. Son exactamente 350 metros. Ahí está el cenote sagrado. En el cual el señor Thompson en 1904 fue el que saqueó literalmente ese cenote. Se utilizó para saquear el cenote, desafortunadamente dinamita. No sé si los que fueron al baño y viven que hay una draga metálica en el baño. Esa draga la utilizó el señor. Por lo mismo, ahora podemos ver un hoyo grande con agua verde. Ya se estancó completamente el avión. Ya no tiene esa corriente interna. Ahí sacó los huesos. Ahí sacó los cranos. Ahí sacó la cerámica. Las piedras preciosas. Ahí está la evidencia del sacrificio humano. Y en aquella dirección, allá de aquel lado, son 300 metros del lado derecho. Ahí está el estoloc. En el cual no se ha encontrado absolutamente nada. En el cual se supone que es donde ellos tomaban el agua. Ahora imagínense, tenemos entre los dos mil metros, 1200 metros de diferencia. Y sabemos que los dos están conectados subterráneamente. Y si hace mil años, 1200 años, en aquel mataban a las personas y en aquel tomaban el agua. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente. Contaminaron su propia agua. Y fíjense que es uno de los tantos misterios, tantas preguntas que dicen. ¿Cómo siendo tan inteligentes? No se percataron de que estaban haciendo eso. Uno de los tantos misterios que tenemos cerca de los mayas. Ahora, el agua fue muy importante. Pero no fue la razón principal para construir Chichén Itzá en este lugar. ¿Cuál que no sé es que fue la razón principal para construir la ciudad en este lugar? Y ese templo exactamente en esta posición. La ubicación. Tiene razón. El sol. Y una vez más, no únicamente para Chichén Itzá, para todas las ciudades prehispánicas. Créanme lo que en aquellos días, ellos no sabían que por allá estaba el este, el oeste, el norte y el sur. Ellos únicamente sabían que por allá el sol salía y por el lado opuesto el sol se escondía. Amanecer y atardecer. Y de acuerdo con eso... Perdón. De acuerdo con eso es por lo cual construyeron Chichén Itzá en este lugar. Y por lo cual construyeron exactamente esa plataforma en ese lugar, en esa posición. Solamente recuerden algo muy importante. Que toda la información que podamos compartir con ustedes, Luis, un servidor, Jorge, es porque estudiamos para hacer guías de turistas. Los maestros nos enseñaron. Los arqueólogos siguen trabajando. Los arqueólogos tienen que escribir en una revista arqueológica que compramos nosotros cada dos meses. Y ella por nombre de Arqueología Mexicana. Y en base a eso es como podemos compartir la historia. Gracias a los libros prehispánicos. El que está en España, el que está en Alemania, el que está en Francia. Gracias a ellos es como les podemos compartir la historia. Pero, créanme lo que nadie, absolutamente nadie, sabe exactamente qué fue lo que pasó en aquellos días. Y nadie lo puede asegurar. Todos lo sabemos perfectamente. ¿Quién escribe la historia? Los vencedores. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, ¿quiénes fueron los que empezaron a escribir? Los franales franciscanos. ¿Y cómo empezaron a escribir? De acuerdo a lo que ellos pensaron, a lo que ellos captaron, entendieron que les trataban de decir los indígenas. Pero para asegurarles algo, nadie lo puede hacer. Por eso siempre me gusta dejar esto muy bien claro. Pero hoy muchas cosas son, de acuerdo con los arqueólogos, son suposiciones y quedan en su corrida voz de los arqueólogos. Algunas veces también inventan algunas cosas. Ahora, con todo esto les puedo decir que el esplendor de Chichen Itza está marcado entre el año 550 y el 1250, obviamente después de Cristo. Imagínense, casi fueron 700 años de un gran esplendor. En el cual se piensa que pudo haber tenido una población de entre 55 mil y 60 mil habitantes. Con una extensión territorial de cerca de 27 kilómetros cuadrados. Una ciudad muy grande para su época y por lo cual fue considerada la capital de los mayas en la península de Yucatán. No fue la capital maya en todo el territorio maya. Esas fueron dos ciudades y más grandes que Chichen Itza. Una está en Guatemala y otra está en Honduras, Tikal y Copán. Pero aquí en el territorio maya, en la península de Yucatán, fue Chichen Itza. Ahora díganme, vamos a fijarnos en ese templo. Véanlo por favor. Y díganme, ¿cómo creen ustedes que construyeron ese templo ahí? ¿Cómo lo hicieron para construirlo? ¿Qué utilizaron? Hace mil años, ¿qué equipo tenían para hacer eso? Troncos. Y lo importante para construirlo, ¿qué fue? La piedra caliza. Los seres del espacio. Recuerden que toda la península de Yucatán es plana y únicamente tenemos piedra caliza. Tenemos máximo en la península de Yucatán 55 o 60 centímetros de tierra firme. Y después, ¿qué sigue? La roca. Y hasta abajo el agua. ¿Qué fue lo que hicieron? Usar la piedra, pulverizarla, quemarla. Al quemar la piedra caliza, ¿qué obtenemos? La cal. Esa cal la mezclaron con qué? Con tierra, con un poco de vegetación, con agua. Ahí viene la importancia de la baba de los cactus y la salida de los árboles. Con eso le dieron la consistencia. Todo lo adhirieron, lo mezclaron. Y esto le dieron por no. Bueno, hoy lo conocemos como el estuco. Con el estuco fueron construyendo toda la ciudad. Ese material lo hicieron, pero sin la vegetación para tenerlo más fino. Y con eso recubrieron completamente todos los templos. Y al final de ello, pintarlos. Colores vivos, verdes, rojos, amarillos, blancos, azules. Entonces, imagínense la parte alta de ese templo, cubierta de la piedra negra, obsidiana. Así es como lucía el templo hace mil años. Y créanme que les puedo decir, así lucía, ¿por qué? Porque tenemos restos de eso. Tenemos restos de estuco, restos de colores. Arqueólogos se han encontrado piezas, pedazos de obsidiana. Lo cual desafortunadamente no se los puedo mostrar. ¿Por qué? Porque están allá arriba. Y adentro del templo, y como pueden ver, no podemos acceder. ¿Por qué no se puede entrar? ¿Por qué no se puede entrar? Se lo podemos agradecer a muchos loquitos. Y créanme que loquito, es una palabra bastante light. Muy suave para describir a este tipo de personas. Los cuales cuando tenían el permiso de subir al templo, ¿qué fue lo que hicieron? Subir, empezar a destrozar, empezar a empitorrajear. Conterías como que no sé, Jorge estuvo aquí. Un guardia en el 2004 agarró dos tipos en la fachada este del templo, arriba, orinándose. Están en el templo como un baño. En el 2004, ¿qué pasó? Esto no me consta, no lo di yo, pero toda la gente lo dice. Una señora allá de edad, escaló el templo por esta fachada. Y créanme, lo que es muy fácil. Eso sí los puedo garantizar. Cinco, siete minutos y todos estaremos allá arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!